No siempre miramos todo lo que vemos Ya somos los días Nunca apreciamos todo lo que tenemos Esta noche lo que suda fue pasión No como el que te daba el bien se sabe Me arrañaste tanto que esta llegó al corazón Ya no te acuerdas de que te lo borró Y en esa habitación me dejé sentir Me dejé jurarte en el pecho Fue bonito para ti Y ahora me da el cambio y me da la unidad Y esto sigue girando y me da la unidad Y yo que te asustí El hábito que ya todo fue de 10 Me dejaste que no se te llora y otra vez Y esa cara y esos labios me querías comer De lado de tu pelo que te quería perder Y hasta a mi por esa puerta me dijiste que Querías beber conmigo tras el amanecí Yo sabía de que si te sea pero al parecer Querías verte más tarde dentro de tu ser Ay, el marado Para el corazón Y todo te quería beber Que en esa habitación De lo que sentí Bébé, no voy a tener alfai, eso fue bonito para ti Y ahora te veas el cambio y te voy a olvidar Que yo sigo ahí dando igual a tu hijo Y tú, 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 tú Tú, si tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Falsa tu beso y falsa tu mirada Vente a tus manos y ya no va a ver nada Falsa lo comento, falsa verdad Y aquí no tienes hijos, te quites a tu lugar Falsa tu beso y falsa tu mirada Vente a tus manos y ya no va a ver nada Falsa lo comento, falsa verdad Y aquí no tienes hijos, te quites a tu lugar Si quieres saber, es un dedo que sentí En el lugar de la alba Y eso fue pasito para ti Y ahora me da el cambio y no te olvides Vente a tus manos y ya no va a ver nada Falsa tu mirada Falsa tu mirada